Uno que me preocupaba antes y me sigue preocupando ahora, como es la determinación muy clara de la A43, con Portollano, con Almadén. No cedimos entonces, solo avisé al anterior ministro y por supuesto se lo diré al actual. Hay cosas por las que no vamos a pasar, que están cerradas, que están conveniadas. Creo que nadie sabe mejor lo que le interesa a esta provincia que quien la gestiona. Y creo que nadie humildemente sabe mejor lo que le interesa a esta región que quien deciden los ciudadanos que la gobierne. Con todo el respeto, para las demás administraciones.